Nos vemos en el torrente de Gallino, Chitré. En el torrente de Gallino, Chitré. Producciones Juari para Panamá y el Mundo. En Chiguría Bajo de Pernalobé inicia y con el tema. Reyes Cruz. Por Cortesía del Parra. Y 24-7, Producciones Juari. Vamos a ver si podemos. Vamos. 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 A esa guitarra. Vamos. 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 Vamos a darle un aplauso. Un aplauso a los artistas que se escuchen.